Hola, bienvenido al curso de Sotero. Vamos a iniciar ahora sí a ver cómo es la instalación de este software. Y bueno, en esta clase lo que te voy a enseñar es a descargar el programa y a poderlo instalar en tu computadora. Hay dos formas en las que Sotero, o bueno, dos formas en las que te voy a enseñar a instalar lo que es para Windows, Windows 10 y para Linux. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, una vez que inicie sesión en tu PC, irnos a un navegador para efectuar la descarga. Puedes buscar Sotero directamente e irte a Google a Sotero, como en este caso Sotero, y aquí va a estar. O el sitio es www.sotero.org. La primera pantalla que nos va a salir es el botón de Download. Load, le damos clic aquí en Download y nos va a mandar a esta otra. Automáticamente la página web sabe que estamos utilizando Windows, entonces me dice que puedo descargar Sotero para Windows. También está la opción del Sotero conector para el navegador, sin embargo, esta es otra clase, en otra sección del curso. Vamos a ver cómo funcionan los conectores con los navegadores y para qué nos sirven en Sotero. Por ahora, lo único que vamos a hacer es descargar Sotero para Windows. Le vamos a dar aquí clic en Download. Y nos va a descargar un archivo .exe. Bueno, ya completó la descarga. Si le damos en la carpetita nos va a llevar a nuestras descargas, donde descargó la aplicación. Le damos doble clic. Y va a empezar a extraer toda la información de S.exe. Le vamos a dar que sí queremos instalar Sotero. Y aquí está. Esta es la primera pantalla de instalación del programa. Lo siguiente que nos sale es cómo queremos las preferencias de instalación. Tenemos las preferencias estándar. Va a instalar todo lo necesario para que el sistema funcione. O en Custom, que tú le digas en dónde instalarlo. Principalmente la ruta que quieres de instalación. Le vamos a dar en estándar. Lo va a instalar por default en el disco local C. En dado caso de que en tu computadora tú tengas otro, o sea, un disco duro para el sistema. Y otro disco duro aparte para la instalación de todos tus programas. En este caso tú tienes que ir a Custom. Y aquí te va a preguntar dónde quieres instalar el programa. Y vas a poder hacer los cambios de ruta. Bueno, una vez que has elegido la ruta en la que quieres instalar el software. Le das en Next. En Custom también te va a preguntar si quieres crear íconos. En el menú de inicio de Windows y en el escritorio. Los voy a dejar así. Y instalar. Como ves, las preferencias como avanzadas, pues no son, en realidad solo te está preguntando ruta. Y si quieres la creación de íconos en el escritorio y en el menú de inicio. Que eso, pues, sí se debe tener, ¿no? Al menos el ícono en el menú de inicio. Listo. Terminó la instalación y me dice iniciar Sotero ahora. Le voy a dar finalizar. Aquí está. Está iniciando Sotero. Bueno, me mandó a la página de inicio de Sotero. La voy a cerrar. Y este es el programa de Sotero. Una vez ya instalado en el sistema Windows. Y bueno, en Linux hay como varias formas de instalar Sotero. Ahorita lo voy a instalar en Ubuntu 20.04. Me parece que es la versión más reciente del sistema Linux Ubuntu. En el año 2020. Puedes hacer lo mismo que en Windows. Que es irte a la página de Sotero. Descargar el archivo. Y lo que te va a descargar es un .tarvezeta. Que es un paquete de instalación de Linux. No es tan sencillo como en Windows. Con solo darle doble clic y te va a aparecer un asistente. No. Hay que hacerlo directamente todo a mano. La otra es irte a Ubuntu Software. Que es en donde están alojados en Ubuntu 20.04. Todos los programas que puedes instalar en Linux. Para cada versión varía. Por ejemplo en Subuntu, en Lubuntu. Hay diferentes... Se llama de diferente forma. Pero siempre vas a encontrar una aplicación de software en Linux. Que es la que te va a ayudar a instalar los paquetes. Si aquí tú buscas Sotero. Aquí Sotero Snap. Puedes instalar también este. Que sería Sotero. Vamos a ver como si tú buscaste Sotero en tu instalador de aplicaciones. Y le das en instalar. Te va a pedir la autentificación. Y listo. Esta forma es mucho más sencilla en Linux. Que estar incluyendo líneas en la terminal. Para los que no... Pues no saben demasiado cómo adentrarse a la terminal de Linux. Para eso está la instalación por medio de esta aplicación que el mismo Linux te ofrece. Y que puedes encontrar múltiples aplicaciones para utilizar. Listo. Ya está. Terminó la instalación. Cuando termina la instalación. Aparecen estos otros dos botones. Que sería el de quitar. Y algunos permisos que se le otorgan al programa. Una vez finalizada la instalación. Si tú vas a tus aplicaciones. Y le das Sotero. Ya te va a aparecer. La aplicación de Sotero. Que ha sido instalada a partir de ese gestor de aplicaciones de Linux. Si la abrimos. Listo. Aquí está. Y tenemos exactamente la misma interfaz. Que este... Que pues nos proporciona en Windows. ¿No? Esto es instalarlo desde el paquete de aplicaciones de Linux. Pero que pasa digamos si no encuentras la aplicación para poder instalar paquetes de instalación en Linux. Entonces. Te puedes ir a la página de Sotero. Descargar el paquete. Y lo que te va a descargar es este. Tarvezeta. Si le das click a esa descarga. Te va a abrir el gestor de archivos. Está leyendo lo que hay en ese paquete de instalación. Y listo. Terminó. Aquí está el paquete. Y le voy a decir extraer. Me va a preguntar dónde quiero extraerlo. Yo le voy a decir que quiero que lo extraiga en documentos. Y extraer aquí. Está extrayendo todos los archivos de ese paquete de instalación. Es decir que muestre los archivos en carpeta. Y aquí está en la carpeta documentos. En la carpeta documentos está esta nueva carpeta que es la de Sotero. Si nosotros nos vamos a propiedades. Va a estar instalado en Home Alberto. En este caso así se llama mi PC. Documentos. Y vamos a tener esta carpeta de Sotero. Yo le voy a cambiar el nombre. La voy a renombrar. Y solo le voy a decir que se llama Sotero. Y dentro de esta carpeta. Que nosotros acabamos de renombrar como Sotero. Vamos a tener todos estos archivos. El que interesa es Sotero.desktop. Para poder realizar la instalación en Linux. Lo que hay que hacer es abrir una terminal. La terminal en Linux es la forma en la que nosotros podemos decirle al sistema. Ciertas cosas que queremos que haga. En este caso le vamos a decir que queremos que este Sotero.desktop. Nos lo mande al inicio de nuestras aplicaciones. Para que nosotros podamos iniciar Sotero. Entonces lo que vamos a hacer es decirle aquí. Ln-s. Que le estamos diciendo al sistema que queremos que realice una copia. ¿Qué queremos que tenga esta copia? Bueno, que se vaya a Home, Alberto, Documentos, Sotero. Recuerda que estas líneas que se le tienen que poner aquí. Es la carpeta. Le estamos diciendo que se vaya a esta carpeta. Y esta carpeta está aquí. Home, Alberto, Documentos. En Documentos se va a meter a Sotero. Sotero a Sotero. Y aquí lo que va a buscar es Sotero.desktop. Aquí tienes que tener cuidado con poner la ruta con mayúsculas y minúsculas como está establecido en tu explorador. Ya que si no, esto va a mandar error. Y tienes que volver a hacerlo con literalmente las mayúsculas y minúsculas que tenga. Entonces le digo que de ahí quiero que ese archivo lo tome y lo copie. Le vamos a poner este signo. Lo copie a local. Share. Applications. Y que se llame de la misma manera Sotero.desktop. Y le voy a dar Enter. Y listo. Me acaba de crear una copia de ese archivo. Una vez creada la copia, entonces yo me puedo ir a mis aplicaciones. Y si yo busco aquí Sotero, me va a aparecer. Pero en esta instalación no me va a aparecer el simbolito de Z de Sotero. Solamente me va a aparecer de esta forma. Si yo le doy clic, me va a abrir exactamente lo mismo que me abrió en Windows. Para poder iniciar. En ocasiones que lo he instalado, me llega a abrir la ventana de que instale el plugin de LibreOffice. Lo pueden instalar si quieren. Sin embargo, vamos a tener en otra sección una que sea solamente para la instalación de los plugins tanto en Word, en Windows, como en LibreOffice de Linux. Y bueno, si gustas instalarlo de una vez, puedes hacerlo. Si no quieres o si no sabes cómo se realizaría eso, pues espera a que llegues a esa sección. Ahí es donde voy a explicar cómo instalar estos complementos para los procesadores de texto. Y bueno, esto fue la instalación del software Sotero, tanto en Windows como en Linux. Y nos vemos la siguiente clase que ya va a ser, vamos a conocer la interfaz del software.